Los asegurados que deben de acudir a ese centro de salud se sienten molestos debido a que según ellos la Casa Cosarricense, el Seguro Social, les quitan cada vez más servicios. Aquí se hacían 250 placas de Radio CX por semana, se están transfiriendo a la Clorito y la Clorito solo puede atender a 40 personas de las enviadas de nosotros de aquí para allá. Aquí se hacen 200 electrocardiogramas por semana y solo también están atendiendo 40. O sea, hay un colchón que va quedando al mes, más de 800 personas que van quedando resargadas y que tienen que reprogramar la cita. Y los que van saliendo, entonces, otros servicios que están compartidos son, por ejemplo, el servicio de farmacia. La farmacia ya no la tienen aquí. Usted lo que tiene que hacer es dejar la receta, la cooperativa se encarga de mandarla a la Clorito o al México y posteriormente, tres días después, viene. A más les preocupa que algunos adultos mayores los asaltan constantemente en el sector de Cinco Esquinas de Tibás por tener que hacer ahora uno de los trámites en la Clínica Clorito Picado. Aquí lo que pasa es un problema muy grande, que aquí van a haber muertos, de verdad, porque el caso de hipertenso es muy delicado y no se les está dando la debida atención. Y yo creo que la caja debe responsabilizarse porque ya hay situaciones donde personas que han sido, inclusive, hasta asaltadas al llegar a la clínica, a la Clorito, donde nos están atendiendo. Esas personas se reunirán este jueves a las 8 de la mañana en el atrio de la iglesia de San Juan de Tibás, en donde esperan gran cantidad de personas para exigirle a la caja que les devuelva lo que les pertenece. Gracias.